La temperatura hace que saquen el motor Lavadita en la mecha y ella quiere salir hoy Los pibes de las motos me preguntan dónde estoy Prenden la motora, lo guacho en la zona Lo corté, detona, zona ranta Prenden la motora, lo guacho en la zona Lo corté, detona, zona ranta Esa me pide un funky, bye, bye Con perre lo mueve, bye, bye Si el chico le molesta, bye, bye Si el verano se puesta Por alante o por detrás 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 Por alante o Esto es pa' que baile y que goce Que lo guay, que lo perree, que lo roce Por alante o por atrás Y en diferentes foses No te hagas la que no me conoce Tú sabes que yo soy un el perreo Bueno, que tú sí, papá Cambia la pose que nos fuimos por delante Cuando se levante Le sienta la tropa al elefante Espero que tú te aguantes, aguantes Tú no querías por delante Ahora toma de mi celeste, te cante Si nos vamos despacio Me pongo real Esa se arrebata Prende un pastel que la mata Prende un pastel que la mata Hoy nos gastamos toda la plata Y le aplotamos corte piñata 30 grados hace calor La temperatura hace que saquen el motor Lavadita en la mecha y ella quiere salir hoy Los pibes de las motos me preguntan dónde estoy Prende la motora, lo guacho en la zona Los cortes detonan, suena ranta Prende la motora, lo guacho en la zona Los cortes detonan, suena ranta Ella me pidió un funky Vai, vai Con perre lo mueve Vai, vai Que el chico le molesta Vai, vai Si el verano se peta Suéltalo, no le de break, no le de chance Lautaro DJ Jai